¡Muy buenos días, doctor Miguel Nogueira! ¿Cómo andas, escribano? Muy bien, por suerte. ¿Escribano o ingeniero era? Es lo que quiera, hoy puedo hacer lo que quiera. Preferiría ingeniero. Bueno, ingeniero. Dígame ingeniero. Hay mucho escribano. ¿Cómo andas, ingeniero? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Encantado. Si usted fuera escribano, yo le diría que acá me diga si realmente dice lo que dice, porque veo que... No, no dice lo que dice. El escribano es, estamos con el doctor Gustavo Yaqueto, doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias por venir. Es realmente así. Es Gustavo, es Gustavo, es Gustavo. Profesor de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Para hablar de un tema específico que tiene que ver con la prevención de la salud cardiovascular en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es un tema en el que él nos va a explicar por qué se hace particular... Incapié. Incapié en esto. Dos por tres vemos por allí la mala noticia de que aparece en la familia, en un amigo, o lo vemos en la televisión. Pero no es común, o él lo dirá, si es o no, que nos tengamos que preocupar tanto del corazón desde temprana edad. Seguramente vamos a ir al camino de por qué sí. O sea, que bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. La verdad que es importante estar en este espacio compartiendo. Bien. La cátedra concretamente de clínica pediátrica, ¿en qué hace hincapié públicamente? Es decir, una cosa es la formación de los médicos, que es en la que vos participás también, obviamente, pero ¿en qué es lo que se hace hincapié? Bueno, nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo en la relación que existe entre la nutrición, la alimentación y la enfermedad vascular temprana. Y decimos enfermedad vascular temprana porque lo que decimos es que la aterosclerosis, que es, como ustedes saben, la primera causa de morbi-mortalidad en adultos, es una enfermedad que se inicia en la infancia. Y hace mucho tiempo que sabemos eso. Pero evidentemente que como empieza silente, digamos, sin manifestaciones clínicas, no se jerarquiza. Entonces, recién empezamos a mirar cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, cuando hay alteraciones de los lípidos, o en el adulto cuando tiene enfermedad isquémica, hace infartos o hace complicaciones. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en esto? Insistimos porque entendemos que la enfermedad comienza en la infancia. Hay bastante evidencia científica que señala que empieza desde la gestación esto, y es importante, nosotros hablamos de prevención oportuna e integral. Oportuna porque creemos que cuanto más precoz, mejor. Hay ventanas de oportunidades. Una es el aspecto nutricional y los cuidados durante el embarazo. Otro es el nacimiento y los primeros meses de vida. Ahí ya se sabe que hay una relación muy importante entre el peso al nacer y cómo se crece en los primeros meses de vida y el desarrollo de enfermedad vascular. Y la prevención de obesidad y sobrepeso desde etapas tempranas para no llegar con los problemas en la adultez. Entonces, eso por eso decimos oportuno, porque hay varios momentos que si los dejamos pasar, se pierden, ¿no verdad? Es que el niño rozagante y gordito cuando yo era niño era el niño sano. Sí, claro. Y el que estaba en su peso no le están dando bien de comer. El que era flaco no le están dando bien de comer. A mí me llevaban de médico, por tal. La tarea, ¿ha cambiado eso? ¿El pediatra le tiene que decir obligatoriamente a la mamá, este chico tiene sobrepeso, hay que cambiar el hábito alimentario, o no se lo dicen? Hay dos conceptos ahí que manejaron muy importantes. Lo primero es que no estamos insistiendo en lo gordito como un estado saludable, ¿no? Por eso, por eso. Eso parece bien importante. Lo segundo es que para un grupo de niños que nacen con bajo peso, que en Uruguay es aproximadamente el 10% de los nacimientos, tienen bajo peso al nacer, o sea que pesan menos de 2.500, ¿no? Esos niños, nosotros ya estamos vigilando que tienen que tener una nutrición adecuada, pero lo que no se tiene que favorecer es el crecimiento excesivo. Hasta hace un tiempo los pediatras y, bueno, los médicos que cuidaban niños, insistían en recuperar rápidamente el peso y que recuperen, y que lleguen a los carriles normales en los primeros dos años de vida. Nosotros sabemos que eso tiene que ocurrir, pero tiene que ocurrir no en forma excesiva. Eso se llama cachap, ¿no? O sea, como recuperan, ¿no? Pero si el cachap se hace en forma rápida y excesiva, eso está relacionado con obesidad y, bueno, y se generan los primeros dos años de vida. O sea que nuestros patrones de cuidado de la salud, ahí también han cambiado, ¿no? De la misma manera que han cambiado los patrones de nutrición, ¿no? Cuando introducir alimentos, cómo introducirlos, el consumo de sal, el consumo de otros nutrientes. Hablas, porque yo soy criollo e ignorante. Está bien, sí, sí. Pero hablabas de los cuidados en el embarazo y en las primeras, concretamente en el embarazo. ¿Qué es lo que tiene que cuidar su madre? La madre tiene que cuidar su estado nutricional. Tiene que empezar con buen peso y terminar con un peso adecuado, sin exceso de peso, pero tampoco con un bajo peso, ¿no? Hay normas para eso. ¿Pero hay cosas que no debería comer? No, una alimentación balanceada, saludable. Tiene que tener refuerzos de ácido fólico y de hierro para prevenir anemia y todos esos tipos de problemas que en realidad repercuten después en el niño, ¿no es verdad? Además de que cuidarse de no tener enfermedades infecciosas que puedan interferir también con la normal crecimiento. Eso en general, no solo para la vacuna. Eso en general, exacto, exacto. ¿Y después de qué nace? Después de qué nace. Bueno, nosotros siempre recomendamos que la alimentación ideal es el pecho de la madre, la leche materna exclusiva. En caso de tenerlo que sustituir, hay que utilizar lo que se llaman las leches modificadas o sucedaños de la leche, pero cuidando muy bien la cantidad que se da y sin propender el exceso de alimentación, ¿no? Eso es un aspecto bien importante. Sí, dale algo que comer para que se calle. Claro, lo que sucede es que muchas veces los padres interpretan el llanto y la búsqueda de contacto con el niño como el único demanda es la alimentación y en realidad está buscando fortalecer el vínculo, el apego, ¿no es verdad? No es todo se centra en la alimentación, no. Ese es un tema importante. ¿El pediatra hasta qué edad atiende un niño o una niña? Bueno, es una pregunta interesante. En realidad nosotros se supone que estamos capacitados para atender los niños y adolescentes y la adolescencia ahora se extiende, ¿no? Ahí hay un campo... Tradicionalmente atendemos hasta los 15 años. Nosotros atendemos tradicionalmente hasta los 15 años, pero ya hay experiencias de extender la pediatría hasta los 18, 19 años porque se entiende que esa es una edad de transición en la cual, bueno, bueno, si hay alguien profesional que tiene un acercamiento más a esas etapas madurativas, se supone que son los pediatras. Acá no quiero entrar en terreno. De hecho, el carnet de salud del adolescente es hasta los 19 años. Exactamente, sí, sí, sí. O sea. Es así, es así. Aunque la respuesta pueda ser obvia, se dio un paso importante, ¿no? ¿Cómo con eso de la alimentación sana, esa ley para la alimentación que se vende en las escuelas y en los colegios? Bueno, es un instrumento legislativo más. Yo siempre digo que de leyos estamos muy llenos, ¿no? Falta cumplirlas. Ahí está. En realidad lo que hay que trabajar con la gente es en el cambio de paradigma, ¿no? Hay un montón de cosas que se plantean que si no se trabajan con la gente y con la concepción que tiene la población sobre lo que es salud, lo que es prácticas de alimentación, las concepciones propias que tiene la gente, y no se hacen otras medidas, porque, por ejemplo, hay que trabajar muy fuerte con toda la industria del alimento y la publicidad, por ejemplo, una ley que... ¿Que se graba? Bueno, lo tengo que decir porque es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, si no se trabaja en esos ámbitos... ¿Hay un consejo asesor de publicidad? Hay. Hay que trabajar mucho. ¿De qué trabajar? Sí, hay que trabajar. Yo tengo por acá que el 16 y 7 de julio se va a realizar la segunda edición del Congreso Multidisciplinario de Medicina, Ecom, en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo. Es así. En dos salas en simultáneo, 30 están, además, con médicos referentes de cada sector. Suena grande esto, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, es un congreso que organiza Ecom, Opción Médica, que está hace bastante tiempo en nuestro medio. Es un espacio que brinda, bueno, oportunidad de actualización y difusión de conocimiento. Opción Médica tiene una revista que se distribuye gratuitamente. Y, bueno, ya hay una experiencia de organizar un evento el año pasado. Se reedita un congreso multidisciplinario este año. Pediatría es una de las disciplinas participantes, pero hay genética, medicamentos, enfermería, la asociación de heridas. O sea, es una cuestión bastante... Sí, es un bomba instrumental médico. Exacto. Hay un espacio para la actualización bien importante. Nosotros participamos activamente porque creemos que cualquier espacio que permita la actualización y la difusión del conocimiento para los profesionales es bien importante, ¿no? Bien. Un primer paso de lo que eventualmente puede ser, porque ahora estoy pensando en voz alta, no debería, pero para que no me mate la producción, de lo que puede ser de repente la participación en algún programa más del doctor Gustavo Yaqueto. Claro. Porque obviamente está la gestación y el embarazo, está el nacimiento y a veces ha dicho una cantidad de cosas interesantes que pueden ser un espacio en sí mismo para, como guía, a pesar de que eso se haga en las policlínicas, se haga en los hospitales, se haga en las mutualistas, a veces también llegar con conocimientos actualizados, no para cambiar algunos paradigmas, como decíamos. Ahora, antes de que te vayas, por favor, porque claro, hablamos tanto de la alimentación, de lo importante de la alimentación en este tipo de enfermedades, ¿no? En que empiezan los chicos. Dos, tres conceptos básicos para la gente ignorante como yo, respecto a la alimentación. Me pone a mí como que yo sé todo. No, no, no. Yo hablo por mí. Dos, tres conceptos básicos de la alimentación que una madre tiene que, bueno, abrir los ojos. De una madre, de un niño pequeño. Ahí está. Uno, no utilizar la sal. Bien. El concepto de que la... Es grave mismo lo de la sal. Es un problema importante. Sí, la sal, bueno, se asocia con hipertensión arterial y en realidad hay un concepto del adulto de pensar de que al niño no le va a gustar el alimento... Sin sal. Sin sal. Y eso es un concepto adulto. Porque estamos educados. Porque el niño, el único gusto que conoce cuando nace es la leche de su madre y es dulce. Por lo tanto, ese es un concepto. O sea, que es un tema del adulto. El adulto que haga lo que quiera, pero el niño que coma sin sal. Sin sal. Lo segundo es que a veces las madres dicen, bueno, pero es que con ese concepto de que no le va a gustar y no sé qué, tiene que entender que si no le gusta, como no está acostumbrado a comer nada, los primeros alimentos se pueden mezclar. Se puede mezclar el puré de papa, zapallo, con la banana. Al principio se puede hacer eso. No tiene gusto. El niño empieza a desgustar y tiene texturas diferentes. Ese es otro concepto. Hay que desmistificar. Lo tercero es que cuando se empieza a alimentar un niño, hay reflejos y cuestiones de que el niño escupe alimentos hacia afuera. Eso es natural, es normal que pase. No es porque no le guste. Y no es que no le guste. Y entonces no hay que hacer una guerra de eso. Hay que hacerlo de forma lúdica, con buen vínculo, porque donde uno genere problemas con la alimentación, después se ven problemas del vínculo y de trastornos de alimentación. Después los niños no se quieren alimentar, definitivamente. Esos son tres mensajes interesantes. Y si me permitís una cosa más, nosotros estamos, que si no lo nombro me van a matar, pero en realidad desde el punto de vista de la investigación, nosotros hemos dado un paso muy importante. Tenemos un centro de valoración cardiovascular que se llama Cuidarte, que por medio de ecografía, o sea, con métodos no invasivos, valora el estado de salud vascular de arterias centrales y periféricas. Y lo estamos haciendo desde los cuatro años. Eso se hace en forma gratuita en el Hospital Pedrera Rosel. ¿A cualquiera? Sí. Nosotros no cobramos nada por eso. Y en realidad es lo que nos está mostrando la necesidad de que la prevención se enfatice, porque estamos encontrando alteraciones desde los niños muy tempranos, desde los cuatro años. Alteraciones en el diámetro vascular, en la resistencia, etc. ¿Desde los cuatro años? Sí, muy vinculado a esta cuestión, ¿no? A patrones alimentarios alterados o a sobrepeso y obesidad. No es por hacerlos sentir culpables, pero... Es importante. ...la responsabilidad es de nosotros los adultos. Exacto, exacto. No es culpa del niño. Y bueno, y también de los medios de difundir. Por eso estuvo acá el doctor Gustavo Schiaquet. Muy bien, Miguel Logeiro. Porque él puede pedir una campaña a la UDELAR y la UDELAR es Caceli. De dónde va a sacar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Gustavo Schiaquet es profesor de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Muchas gracias. Ingeniero, que más se esté muy bien, ¿eh? Doctor, ha sido un placer. Bien, bien. Una cantidad de placer. Se lo vi veniendo donde hubo un hemorragio. No, usted sabe que en el fondo lo querés. Me lee, me lee. Usted me lee. Esas palabras son que... Nosotros vamos a una pequeña pausa de horóscopos y ya seguimos.